Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Chilangway Shop. Yo soy Lalo y en esta ocasión les queremos mostrar este micrófono de condensador Behringer modelo Bigfoot. Es un todo en uno USB para estudio, así es que, ¿qué dices? Acompáñame a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son estéreo, omnidireccional, cardioide y bidireccional. Tenemos unos tornillos para fácil ajuste, a modo de que tu boca quede cómoda al estar hablando al micrófono. En la parte de abajo tenemos la cuerda si lo queremos colocar en algún pedestal de micrófono, una entrada de audífonos y nuestro puerto USB, el cual va conectado a la computadora. Recordemos que este micrófono es plug and play, es decir, no se necesita instalar absolutamente nada. En cuanto tú lo conectes a la computadora empieza a funcionar. Y además incluye su base tipo pesa para que no tengas movimiento y quede perfectamente colocado sobre una mesa. Es una excelente opción, además de que su diseño está increíble. Obviamente ya lo puedes encontrar de venta aquí en Chilango Shop, tanto en tienda física como en tienda en línea. Además recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales que te van a estar apareciendo por aquí. Yo soy Lalo, esto es Chilango Shop y nos vemos en el siguiente video.